Quiero resaltar a toda la pandilla que nos está viendo Que esta batallita Pusieron en juego sus AKJ Entonces eso lo hace más cabrón Entonces vamos a ponerle atención Vamos a ver este pedo Sí, básicamente lo que vamos a hacer es Analizar barra por barra Hay algunos modismos Cosas que Slank, sí, que nos vamos a perder Porque no somos de Chile Y pues aquí tenemos Al que escribió sus rounds Entonces no hay otra Persona que nos pueda explicar De mejor manera que quiso decir Ok No sé dónde ver los comentarios No sé si hay comentarios Miren Él siempre se hace el metafórico Atrás de la pantalla Siempre empieza a hablar De metáforas De poesía, pura chaya Pero nunca Se pone los huevos Para ganar en la campaña Este es el único Que no entiende Que son batallas Ok Bueno ¿Qué es chaya? Chaya es como Bueno, todo esto Esto fue una respuesta De freestyle De freestyle por supuesto Chaya es como mentira Ok, ok Mentira En pocas palabras Eso es Aquí empiezas el round Tirando sobre La rama o la vertiente Que tiene Que tiene Hawker ¿Por qué empezar ¿Por qué empezar haciendo freestyle? No, más que nada Dije en mi mente Bueno, voy a hacerle un Rebutal Freestyleando Un Rebutal Y voy a Nada, voy a contestarle Lo que me dijo Porque sentía que me decía ¿Se entiende que son batallas? Y decía en mi mente Sí Ok Y yo entiendo Pero no veía una batalla Al frente Entonces sentía eso Porque ya voy a Voy a decir que Es el único que no entiende Que son batallas ¿Verdad? Ok, ok Eso fue lo que pensé Y dije bueno Le voy a contestar una Y voy a empezar el round Bien, entonces Seguimos Barrabase Teniendo tanto escritor bueno Ponerme a este es un insulto Quique Neira versión Funko Secret filosofo y pulcro No le compro su discurso Es el batallero con menos huevos Y se lo quiero mostrar al mundo Si cuando supo que la batalla Era conmigo Me mandó un mensaje Pidiendo que escribiéramos juntos A ver Empezamos por Lo del Tú dices algo sobre Un personaje Y después Dices que es su Funko De Quique Neira Quique Neira Si no me equivoco Es ex vocalista de Guanuana Exacto También es compositor Exacto Más que nada fue como Por el parecido No es ningún doble sentido Eso ni nada Simplemente como Quique Neira versión pequeño Y seguir atacando Y ahí entra ¿Cómo finalizas tal vez el ángulo? O sea Escribir juntos Yo lo siento por lo mismo Y eso más que nada decirle Como que no le mintiera a la gente Que eso nos hacía Que me pareció raro a mí Que me pidiera que escribieramos juntos Y dije Ah voy a empezar Diciendo esto al tiro Para que sepan Para que se encuentre Pero O sea ¿Cómo fue? Es que Si se me hace bien raro Cardinal Perdón O sea Todo bien Hawker A mí también De hecho Hay mucha gente Que en el video Comenta Lo que pasa es que Bueno Yo cuando Cuando vi que iba con Hawker Yo le conozco bien El personaje Y sabía más o menos Por dónde me podía entrar Ya que Como habíamos batallado En freestyle Casi siempre ocupaba Como Como unos ángulos parecidos Por decirlo así Y Yo dije ya Bueno que ahí se ve En mi segundo round Dije Voy Voy a hablarle de Dios Porque él es como ateo Y todo Y Y yo gané la Red Bull Y dije Gracias Diosito Gritando No sé si eso Lo conocen Y Y sabía que me iba a tirar Por ahí Y ya Pasaron unos días Una semana Y él me habla Me habla diciéndome Eso Que escribamos juntos Que hagamos la batalla Y que él tenía la idea De Bueno y luego de eso Me pide permiso Diciéndome Si podía hablarme De Dios Porque creía Que era Bueno yo también Si me hablaba No me iba a enojar Obviamente Pero bueno Él lo decidió así Y Y eso Y después A la gente le dijo Como Bueno por una historia Que después de hecho Yo como Con más corazón De abuelita Las borré Porque él La borró Se sintió mal Y yo decía Voy a terminar la batalla Aquí Y no voy a subir Como Los packs Pero Pero claro Yo mostraba Cuando envié mi round Y todo Y él decía Que como que Él me había dicho Que hablar ¿Cachai? Y para mí me parece raro Porque finalmente Es como que Yo te diga a ti No sé Quesada Te voy a hablar De las quesadillas Por ejemplo Y Y después Tú no puedas Contestar algo así Si es obvio Que te voy a tirar de eso No sé si me entiendes No y aparte creo que matas La magia O sea Yo si me voy a enfrentar Contra Morgan Voy a estar como Cierta manera nervioso Expectante De que me va a tirar Como me va a atacar ¿Sabes? Y es parte De lo bonito De esto Y siento la verdad Que en este caso Hawker Mata eso Diciéndote Tu round O Ese tipo de cosas La neta O pidiendo permiso Ya inseguridad ¿No? Inseguridad Desde el principio Es que si La neta Si se ve inseguro Porque No mames ¿Cómo te voy a decir Que te voy a tirar? Eso no va No va No va Exacto Yo igual sentí Que fue medio raro Igual como te digo En Chile La gente como que dice Oh no Fue un juego De bluffearlo Y que supo Como ah No sé Como que se inventan Pero siento yo Que realmente Una batalla Tiene que No tiene que saber nada De hecho Cuando él me dijo a mí Yo dije Ah mira Estaba pensando Por aquí Así que Como que me reafirmó Lo que yo estaba pensando Y dije Ah ya Hazlo nomás Pero no le di ninguna info De lo que yo iba a tirar Sí Ni nada Obviamente Yo Para mí esto es como Lund de barquitos O sea Hay que tratar de adivinar Lo que el otro trae Y también tener esa expectación De no saber Sí Claro Seguimos Al fax ¿Qué? ¿Le estás mintiendo? ¿Le estás mintiendo? Ok Yo soy el que la escuela De los escritores Profundo Incultó Y hoy derrito hasta Tus groupies Porque al que le compró Fundo Llegó el guaso a la capital Y sabes qué Se compró Fundo Para dejarte kilómetros Bajo tierra A ver si se te quita Eso de ser Profundo Pero se creen Los salvadores Estos leones Con delirios De dioses de Grecia Este maipucino Se nota leguas Que está pasando Por una emergencia Ahora viajando Hasta por Cali Canto Como Higgins Héroe de la independencia Sabía que terminaría En el cementerio Y no me lo contó Un pajarito Solo fue una providencia A ver ahí Primero Empieza con Un set up De profundo ¿No? Que es lo primero Que pasa Que es una especie Como de Warplay 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 de profundo 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 Y había otro Que le compró Fundo Comprar Acá en Chile Es como Creer Básicamente Y bueno Luego viene la otra Que está casi imposible Que ustedes la La pillen Porque Esa barra Son todos los metros De De Santiago Ah Ya Entienden Mira yo empiezo Diciendo Este Se creen Los salvadores Salvadores Un metro Estos leones Leones Otro metro Con delirio De dioses De Grecia Grecia Otro metro Este Maipusino Que es la ciudad De Hawker Se nota Leguas Que está pasando Por una emergencia Hay una población Que se llama Legua Emergencia Está el otro metro Que se llama Cali Canto Y yo dije Ahora viajando Hasta por Cali Canto El otro metro O'Higgins Héroes De Independencia Que digo Soy O'Higgins Héroe de la Independencia Y los últimos Tres metros Serían Cementerio Pajaritos Y Providencia Que son Son los otros metros Que faltaban ahí Oh ya Es un esquema ¿No? O sea que fue Partió de Workplace A rematar A rematar con ese esquema A rematar con ese esquema Y eso Eso previo Claro De metro de acá Claro Estaba difícil Que lo pillaran Pero Pero claro La gente ahí lo vio Y Y entendió un poco Un poco también Porque veía que algunos Como que quedan Estarán diciendo Lo que Lo que escuché O no La batalla Fue en Santiago En Santiago Exacto Ok Seguimos Bueno y yo soy De Concepción Que eso es El sur de Chile Ok Datos que Que voy a Guardar Santiago Santiago de mentira Mientras algunos Venimos aquí Para poder cumplir Un sueño Otros se cagan Y se van para Iquique Para poder correr De ellos Yo Siendo pequeño Aquí me vi grande Él siendo grande Se vio pequeño Algunos tenemos Una cuerda Para salir del fondo Y otros Para amarrarse El cuello Nice Bueno Esa es literal Igual No sé Es que Está Está buena La idea Porque está No es un doble sentido Como tal Pero creo que La idea es muy clara O sea Ponce crudo Ponce crudo Es un punchline Pero un punchline Muy limpio De la cuerda Se entiende muy bien El que le dice Es que él se va Es porque se va De la capital O sea Cambia de domicilio O algo así Claro Él se fue A vivir Iquique Y él es de Santiago De la capital Y yo soy del sur Y me vine a vivir A Santiago De la capital Ok Ahí está Ahí está El doble sentido El hecho de decir El contexto Es el contexto Sí Yo he hecho más micros Que tú En tu propia ciudad Rapper fake De hecho Canté tantas acordeones Que parezco To mi rey En ese entonces Conce Sacaba teoremas SZ Meta Parley Somos cantera De las estrellas En Chile Colo Colo En 2006 Ahí mencionas A tu crew Que es Parley Sí Claro Bueno Mencionas Teoremas Meta Que son como Todos los que han salido De Concepción Y bueno Colo Colo En 2006 Colo Colo Un equipo El más grande De Chile Yo ni siquiera Si hay más equipos La U La U también está Sí La U Pero bueno En verdad El más campeón De Chile Y el 2006 Sacó Bueno A Alexis Sánchez Arturo Vidal Claudio Bravo Humberto Suazo Matías Fernández Esa fue como la cantera De ese año Humberto Suazo Chupete Y lo otro Que hay un doble sentido Ahí metido Que es lo de las acordeones Que pasa que en Santiago Las micros Parecen acordeones Creo que en Ciudad de México También Aquí parecen cartones de leche Aquí parecen cartones de leche Esas mierdas Sí Sí Eso Eso Como que son Como orugas Como grandes Ah ok Y también hay un cantante Que canta siempre Como cumbia Ranchera Acá en Chile Que me parece que canta En las acordeones Pero las acordeones reales Y ahí hacía como el La referencia ¿No? Ahí fue la referencia Claro Que está difícil Ya lo conté Ok También Hablaste al inicio De ese set Sobre el micro Ah claro El micro La micro Son los buses Ah ok Igual aquí Dice Santiago está A 500 kilómetros De Concepción En carro Suelen ser 6 horas Aproximada La verga Está lejísimos Güey Sí Está lejos Está lejos Pero igual no se siente tanto Uno se va normalmente En el bus De noche Y ya llega ahí Y despertáis En la ciudad En la mañana Así que no No es tanto Si el avión Tiene como 30 o 40 minutos Ok Son igual esta perra No entienden el amor A la cancha de tierra Y gritar un gol Aparte Esto es barrabase Y él no conoce Al torito Al bototo Ni al guatón La nariz De este vez Mr. Pipa Está frente a pirulete Con solfato Gol y amor A ver Todo Contexto Porque no entendí Ni madre Está imposible igual Bueno Barrabase Es una revista De caricaturas En Chile Muy conocida Como Condorito Ok Ok Y Y es de fútbol Y ahí Ahí sale Bueno Los que nombré El bototo El torito El pirulete El guatón Y Mr. Pipa Mr. Pipa Es el director técnico De los barrabases Y ahí está Como el juego De palabras Que está El Pipa Esteves No sé si conocen A ese jugador Ustedes No Es un jugador Argentino Muy conocido En Chile Que es el Pipa Esteves Y él hizo un comercial Que hablaba del olfato goleador Porque él es naribón El Pipa Que tiene la nariz Entonces el comercial Era desodorante Y él hacía gol Y todo Y después se echaba desodorante Y decía Tengo el olfato goleador La nariz De esteves Le digo Mr. Pipa Estás frente a pirulete Con sulfato goleador Está muy verga Está muy verga No sabía eso De barrabase Que es una historieta Sí Sí Ese es un dato importante Igual Ok Barrabase Bar Barrabase Bar Te falta Pobla Te falta Pobla Y bueno Bueno Obvio Que no entiendes La pobla del barrio En Chile Ok Hay cabros que pasaron De tirar pelotazo A una cárcel A tirárselo Al arquero Aunque Aunque admito Aunque admito Que he jugado Mientras cargan un fierro En Chile No hay gángster Hay futbolero Que hacen que el partido Se convierta En una noche de combos Entre defensas Y los dilanteros Ok Ok A ver Para usar ahí Que es dilantero Dilantero Es un streamer De Chile Que hizo un evento Que va a ser ahora En febrero Que es como La velada De Ibai Pero de acá De Chile Y eso se llama La noche de combos Ah ok Y también Ahí entra un reach ¿No? Ahí entra un reach Dilantero Delantero ¿No? Porque hablabas también De la defensa Es un reach Claro Y lo de noche de combos Que en verdad Era como Como el El doble sentido Que le metía Como que en Chile No somos gángster Somos futboleros Pero en medio del partido Se convierte En una noche de combo Entre defensa Y los dilanteros Ah ok Es que Combo Combo es como Un grupo ¿No? De gente No Un combo Es un vergazo Ah ok Es que he escuchado En los puertorriqueños Que dicen Mi combo Mi combo Es mi crew Claro Claro Ya fui por ahí También Mencionaste Algo Antes Se me fue La palabra Ah la de los pelotazos Andale Pelotazo De la cárcel Ahí ¿A qué te refieres? Con el Pelotazo De la cárcel Bueno Acá en Chile Para ingresar droga A las cárceles La gente hace pelotas Como de De plástico Y las tiran por fuera Entonces yo digo Que Hay cabros Que cabros Significa como Los güeyes Hay O los vatos Y digo Como que hay vatos Que pasaron de tirar Pelotazo a una cárcel A tirárselo a un arquero Ok Como Esto Muy bueno Yo creo que aquí Igual si utilices Slag De la pelota No Entregó la pelota Y saca la pelota Sí Yo también he escuchado allá Sí 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 Es clásico Bueno 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 Pero mejor hablemos De la chapa Que yo la tuve de entrada Y tu chapa Fue en salida No No te menciono apostarla Que te empezás A cagar enseguida Si te la aposté En Macul Y Red Bull Te la gané Dos veces seguida Y aún así No te la cambia Pa' mí serás Un cagón De por vida La chapa Es el IKA ¿No? Exacto La chapa Claro El IKA Y también Ahí hay una barra Chilena escondida Que está el chapa Fue en salida Tiene un jugador Ok Y con esa Es la que entro Como saliendo De lo del fútbol Y entrando al tema De la chapa Ok Ponen la C Bien Entonces Eso está chingón Porque estás tirando Barras O sets Pero no corta De tajo La idea Digamos El set up Termina con algo Relacionado Y empieza con algo Relacionado Para cambiar Pero le da otro sentido Sí Para darle otro sentido Para otro punto Esto es muy chingón Que por cierto Cabe mencionar E informarle A todos los que nos están Viendo en este momento Y los que después Nos verán Que estamos analizando Este Estos rounds Porque ellos apostaron Su IKA Y parte del jurado Para ver Quién Quién se queda Con el IKA Es Estamos aquí ¿No? Entonces Para poder juzgar algo Tenemos que entenderlo ¿No? Y para eso Pues ocupábamos Que nos explicaran Sus barras Porque hay cosas Que se nos iban a ir Y no iba a ser justo Entonces Por eso tenemos aquí A Joker Que nos está diciendo Qué quería decir El por qué Y ciertas barras Que a lo mejor A todos se nos fueron Para que sea Un Un Jueceo Limpio Nos llamamos igual Pero yo como Juan Soy el original Él es el Joker Con Q Porque lo vine a quebrar En honor a su nombre Estas dos R Van a ser su final Y como soy el Joker Con 2K Le voy a dejar Más puntos Que la NBA Estaba bien Verguísima Esta barra Estuvo Verguísima Un gameplay puro Ahí Un pinche Un gameplay Pero La construcción Pero quebró Utilizó Las letras Que ese güey Tiene Y que él No maneja En su IKJ O sea Literal Fueron El ataque Pero la construcción Desde el setup De la primera línea Hasta la última Segunda línea Hasta la tercera línea Eso Para mí Es lo que Yo tanto Grito Mis Next level Esto es el next level ¿No? Eso es a lo que me refiero yo El setup Construido Barra por barra Y todas conectan Pero Cuéntanos Joker Si no En verdad Yo también En lo que trato De hacer Toda la batalla Si bien Uno siempre Está buscando El barra Tras barra También Yo sentía Que en Chile Había que argumentar Un poco más Entonces Sentía como lo de No sé Por ejemplo Lo anterior De que será Un cagón de por vida Que para mí Es un poco más literal Que lo que suelo hacer Que es como está Todo el rato Haciendo doble sentido Pero ya Aquí Es como más Mi esencia Más lo que Quiero mostrar Y bueno La barra se entiende Creo yo Que es lo de Original Juan Lo de La Q Los de las 2R Que son la R9 Las pistolas Y El NBA 2K Que es el juego De play Que está muy bien bajado Este de la K La neta Muy bien bajado La puesta en escena Suma puntos También Ok Dale Dale Que la NBA Ya Le voy a dejar Más puntos Que la NBA Nicolás Así se llama Este egocéntrico El mundo No gira Alrededor tuyo Como la teoría De Nicolás Copérnico Esta paliza Es pánico Sí Es cénico Al que cuando batalla Tarima conmigo Le da pánico Es cénico Ok Y ahí Un bonito Warplay Un tipo Slow it down Casi diría yo Porque al final El modo entremedio No es lo mismo Sí No No es lo mismo Pero La terminación Estuvo limpia Pero así se entrega Así se entrega Porque Si él lo entrega Diciendo No, no me entendieron Desmadra La Sí No Aparte Dice como que Ya fue No El no me entendieron Qué bueno Que no lo hizo Qué bueno Sí Méritos Y ahí se excusa Diciendo que soy Puro flow Puro show Y VIP Es que nunca fui como tú Nunca me quedaron grandes Las siglas MC Y para los que piensen Que él es más rapero Y que yo soy el más formatero De aquí Solo vean Quién ganó en S Y quién es leyenda Del free Ok Gran diferencia Pero acordándome En esa competencia Yo también te gané a ti Y viendo como organizan Yo de nada me perdí A mí Me quitaron batallas Me hicieron doble jornada Y con mi familia En otro país De repente Les encuentro razón A los haters Cuando dicen Que no merezco Estar ahí Nice Ahí creo que es Tenías que aclarar Un punto ¿No? Ya tenías los ojos Encima tenías algo que decir Y era el momento Pero cuéntanos Nada O sea Lo viste súper bien En verdad era eso Que lo tenía aquí Quería decirle al mundo No 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 necesito estar ahí Quiero Yo puedo estar haciendo Lo que quiera Y En verdad eso Y también bueno Lo de leyendas del free Que para mí es como La La verdadera Compe De freestyle En donde se ve como El improvisar realmente Sentí que tenía que darle Un poco por ahí También Y como que Lo que les decía Dar un poco más Argumentos Más Más planos Para Para el público Sentía yo Siempre es un revulsivo ¿No? También sacar ese tipo De barras Como más Más nostálgicas No sé Más emocionales Siento que eso también Al momento de Interactuar con Con el público También las hace Las hace fuertes Tú lo sabes Sí Si hiciste un comercial Para Báltica Y te obligaron A curarte Falso Como tu falso Título Del rey del Ander Si todos sabemos Que el Jneo Después de una chela Es el verdadero Rey del parque Entiendo que es Borracho O algo así Sí El parque Sí Curarte Es emborracharte Y una chela Es una Cerveza Una Una cerveza Claro Bueno en verdad También Ahí fui bien directo También Creo que no No hay mucho Que explicar ahí Siento que Fue decirle Que El Jneo Cuando Cuando se cura Es re bueno El Hawker Tiene el AKJ De ser el rey Del parque ¿No? Sí Acá en Chile Sí Se dice mucho eso Bueno La mayoría de la gente Yo creo que opina eso ¿Tú no? Bueno Para mí Como lo digo ahí Es del Jneo Aparte también Jneo Es mi maestro Del freestyle Entonces Por ahí Hay una De el Cyper Que tenía con código ¿No? Ese cámara Sí Sí Muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Se cayó El comodín mágico Papá ¿Por qué? Ven que Yo sabía que A la gente Le iban a gustar Las barras más directas A mí esa no es La mejor barra De mi round Ni la que deberían Haber gritado más Pero A la gente Yo sé que Le gustan un poco más Las barras directas Las barras Como Sensacionales Listo un poco también Entonces dije Ya voy a Voy a ponerle esta aquí Claro Le encantó Y es parte de Tienes que leer el público Tienes que llevar la cadencia Una variedad Papi Ok Bueno Soy el que hizo Que todo gritaran Barra Para que se pongan En forma En la costelar Hago que el niño Se esconda El viejo Del saco Retorna Él Él Me recuerda A mi amigo Con abstinencia En la pobla ¿Saben por qué? Porque no sabe Cómo terminó En una bolsa 40 bag Apréndetelo Y para terminar Tú te ganás La moneda En la plaza Pero después La vendí En tarima A ti te causa dolor Que tu mujer Rapee mejor Sientes el pain En el autoestima Él Dejó su vida De la capital Atrás Por una nueva Vida nortina Pero todos sabemos Que el que se va A vivir al norte Es porque va A trabajar Una mina El huracán Golondrina Vamos papi Vamos Todo duro Estas barras Tú no las tienes Danos contexto Yo de De Hawker No sé Mucho La verdad Por lo que entiendo Su Mujer Rapea Sí Su mujer Rapea Y bueno De hecho No le quería tirar A ella Por eso Dije que rapeaba Mejor Como para un poco Enaltecerla Un poco Ella se llama Pain Se llama Pain Y por eso Digo Te causa dolor Que tu mujer Rapee mejor Sientes el pain En el autoestima Ok Y la primera La primera Ganarse la moneda Es como pegarla A los más pequeños Acá en Chile Y venderla Es como Como hacer algo malo Por ejemplo No sé Perder algo Como No sé Hacer algo malo En contra de ti mismo ¿Entendés? Eso sería lo primero ¿Qué es la pobla? La pobla El barrio El barrio Ok Y bueno Al final Lo que digo Es que Él se va al norte Y acá en el norte De Chile Es zona minera Que bueno Todos los que sean Al norte Como digo Ahí van a trabajar Una mina De temporero Y todo eso Pero también Mina acá Significa mujer Yo creo que Allá también Se entiende eso Si Se entiende No se utiliza ¿No? Que se va Si lo entendemos Si se ve como se escucha En verdad Vamos a Round 2 Este fue el primer round De Joker De Joker Y ahora están hablando Cagando Y al rato Pues vamos a ver Quien se llama Cómo ¿No? Alguien se va a cambiar El nombre Vamos con el segundo round ¿Cómo es el Joker? Ok Dale, dale Bien Ok ¿Cómo está el ánimo Mi gente? ¿Sigimos arriba Ok Epa Esto va a robar Ok Bueno Aquí está Lo que le decía Del round De Joker Bueno, bueno, bueno Ah, ¿no vieron lo que pasó ahí? Que Joker tira la botella Y cae justo para Bueno, bueno, bueno Pero todo eso juega Bueno, bueno, bueno Bajo mi percepción Me agrada Yo predigo cosas Sí, sí Obviamente Este esotérico Me va a tirar Sobre mi religión Con su filosofía De cartón La diferencia Es que con barras Defiendo mi posición Aunque en esta batalla Dios también Te va a tocar el corazón Cuando te ponga A rezar de rodillas Pero con tan solo Una oración ¿Ok? ¿Te acordáis de Madrid? Que nos contamos Una cruz La recogí Te la di La aceptaste Y la guardaste Diciendo que era por mí Luego Te vi perder Cuatro batallas Al hilo Y ahí recién entendí Que tú no puedes Confiar en Dios Si tú no confías Ni en ti Bien Bueno Aquí ya Ya hubo Un poquito de contexto ¿No? De que Aquí mi Mi carnal Hawker Pues Esotérico Y quiso Y quiso este Mostrar sus rounds ¿No? Entonces Yo sabía Más o menos Que iba a ir por ahí Y cuando habló Me lo reconfirmó Y yo dije Ya le voy a dar por aquí Porque finalmente Como que Bueno Me lo está confirmando Y Y nada En verdad Quería decirle Esas cosas Cierto que Que obviamente En este mundo Todos sabemos que Bueno Más en Chile No mucha gente cree Yo vengo De una familia creyente Y creo que A él se le tildaba De profundo Y yo lo más profundo Que tengo en mi creencia Entonces yo dije Bueno Voy a Voy a hablar De lo más profundo Que tengo yo Con barras Y Y Y eso salió Sí ¿Cambiaste tu round Cuando te enteraste De que él Te iba a tirar O Tú ya tenías tu Tu round escrito No, no De hecho No, no lo cambié De hecho Él Habla de Dios Pero en el tercero Y yo ya Para adivinar Que era el tercer round Que uno siempre Se imagina Bueno Me va a tirar Algún ángulo Por los acapellas No sé Sentía que era Un poco más Como Como hablar De ese tema Era un poco más Para una acapella Entonces yo dije Bueno Puede que me lo tiren A la acapella Voy a aprovechar De contestar No pasó así Porque me lo tiró En el tercero Pero ya ahí Creo que Está muy Muy difícil Saber Y aparte Porque se te adelanta O sea Lo que pasa Cuando lees al rival Y de repente Adelantas los ángulos Que te van a tirar Y ahí también Le restas puntos Sí, pero No mames Una cosa es leer al rival Y otra es que el rival Te diga Que te va a tirar No mames Yo creo que Que en verdad Bueno Como te digo A mí me habló Me reconfirmó Lo que tenía en mente Y dije Bueno Le voy a dar No voy a borrar Los robos Por lo que me dice Y aparte Yo decía A mi mente Bueno Cómo me va a estar hablando Como que al final Tiene que aprender De alguna forma Que eso no se hace Ok Y tirarme de eso Siendo vikingo Sería en vano Ya que los evangelizaron Y dejaron de ser paganos ¿Y qué vas a decir? Que grito Gracias Diosito Cuando me emociono Ni gano Si el padrino De tu hijo Es demócrata Cristiano Falso ¿Acaso Acaso No sabes Que el término Canuto Proviene del rey Vikingo Canut Busquen en Wikipedia San Nicolás Siente la oscuridad Cuando ve al niño Que dieron a luz Ya vieron Que no le gustaba El fútbol Y ahora Que tampoco Jesús Y yo que lo dejo Clavado en el madero Le dirán Nicolás De la Cruz ¿Quién es Nicolás De la Cruz? Tú te llamas Jesús Yo creo ¿O no? No, no, no No me llamo Jesús Se llama Aldo 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 Ya hice mi tarea Se llama Aldo Bueno Nicolás De la Cruz Es un Es un futbolista Muy conocido Uruguayo Que creo que Si no me equivoco Jueve en el Atleti O en el City O jugó En uno de esos dos equipos Ok Y Bueno Hablándole Que no le gustaba El fútbol Jesús Clavarlo en el madero Que es el travesaño Y bueno El madero De Jesús Ah ok El madero es el travesaño Y bueno Él se llama Nicolás Él se llama Nicolás Que lo había dicho En el primer round Y le digo San Nicolás Siente la oscuridad Cuando ve al niño Que dieron a luz Porque obviamente La Navidad Y Jesús Es como Es como No sé Como Como contrario Santa Claus Con Jesús Ok ok Ah ok Nice Yo soy la guerra Aunque no sea Como Héroes Antipaz Tú vas de Satanás Contra el idioma De los dioses Como el que de Satanás Y para los que digan Que parezco jura Y que su bola oscura Les gusta más No importa Yo estoy claro Que crucificaron a Cristo Y que liberaron a Barrabás Ok ok Y con tu Barrabás A decir Que es lo que creo Verdad no es Tu creencia Se inventó Antes de Cristo Después Hipócrita Si cuando a Santiago Llegó Mateo Supiste de mí La primera vez Dices que en la Biblia No crees Pero aquí estás batallando Bajo la ley de Moisés Ok Bonito set up Set up De personajes bíblicos No Si exacto Exacto Noé Moisés Bueno Santiago Mateo Barrabás O sea Desde ahí como empieza Y desglosa Todo eso Hasta el putazo A mi me gusta mucho eso Cuando desarrollan un esquema Que tiene un putazo congruente Es que yo no sé Si es un esquema Porque es muy cortito Yo diría que es un set up O sea Porque el set up Es un poquito más cortito Y te permite Meter más Cosas De lo que estás hablando ¿No? Como contextualizarlo más Siento que Que es lo que se Se debería de hacer Lo que acabamos de hablar Y aquí lo Lo vuelve a conseguir ¿No? Yo siento Sí Si le veo el campo semántico Pero me gusta que va técnico O sea Desde Warplay Hasta el remate Sí porque no menciona como Noe Nada más por mencionarlo Sí No, no, no Va Tiene que Aparte Siento que con su acento De Chile El decir Noe O sea Si un mexicano Lo dice Noe Es Rich Y ellos No suenan como Rich Es Rich Tenemos algunas barras aquí Por nuestro acento Que solo podemos decir nosotros Sí Sí Que no suenan como Rich Lo mismo pasa con Prodem Prodem tira Algunas cosas Que si un mexicano lo dice Es Rich Es Rich Y en él no suena Ok Barra, barra Esto es otro game, loco Otro juego, papi Bueno, bueno, bueno El astro poeta Y como Moisés La escrita También tienen diez mandamientos Hacer Warplay Barra Gambar Ser ingenioso y directo Un slow Y tirar body Técnica flow Y los tiempos Y viendo lo que tú trajiste No cumpliste ni uno de estos En sí depresivo ¿Qué podemos hacer Pa' que esté alegre? Me da pena imaginar tu casa Y lo denso que está tu ambiente De que te hayas criado entre brujos Pues te sedujo una serpiente Y no tengas una persona que te diga Dios te bendiga Luego de un beso en la frente Pobre Barras directas, ¿no? Empezó con multis Sí, diga eso Esto como que no hay mucho que explicar Pero se cree más sabio Que el libro históricamente Más traducido Hoy lo exorciono Dándole vuelta al cráneo De un codo Por eso se ven Una poseído Para los que desafían a Dios Terminan como el Titanic Hundidos Nietzsche dijo que Dios ha muerto Pero respondanme algo Nietzsche ahora sigue vivo Sí, que el mismo es hijo de puta No hay cristiano en el comentario Los dios tienen santos en la corte Porque andamos consagrados En el debut del brujo Maipusino Su papa lo va a dejar bautizado Así que arrepiéntete Del nombre haberle al padre hurtado Nobel Del nombre Al padre hurtado O sea, que le robó su nombre Ok Claro El padre hurtado es un Bueno, no sé si es chileno O mundial en verdad Me equivocaría al decírselo Pero es como un cura Muy conocido Padre hurtado Que creo que hizo milagros Y bueno, ahí le digo Lo del papa Tu papa Ah, bueno Y lo otro que De más que ustedes no saben Yo le digo el brujo Maipusino Y Maipú es su comuna Y en esa comuna Está parte de la población Padre hurtado Que tiene el nombre del cura Y entonces yo hago referencia Como a la población Y también al cura Y al papa Que diciendo como que soy su papá Pero ocupando al papa ¿Verdad? Como tu papa Para dar el contexto De padre hurtado Y el arrepiéntete Que es algo Yo creo que también allá Tienen evangélicos Que andan diciendo Arrepiéntete de tus pecados Entonces por ahí Como que me burlé Un poco de eso Que siempre se burlan De que ya arrepiéntete Siento que el astropoeta Pudiera ser ese güey Que grita arrepiéntete Ok Barra, 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 barra Ok Y más barra papi Muchas gracias Bueno Si en este juego Para hacerme una apertura Te debes mover damas En esa Hoja que mata al pastor No, 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 no Dije que En este juego Para hacerme una apertura Te debes mover Damas En esa hoja Que mata al pastor Slow it down Aprende, aprende El slow it down Limpio, limpio Limpio Esta técnica La vi Aplicada En este evento Como dos Tres veces Dos Ustedes Como Como perciben Esta Técnica Ya O sea Ustedes la ven como La técnica Top Digo porque aquí en México En algún punto La vimos así Yo creo que Es una Técnica Que estamos Recién Mostrándole a la gente O sea La gente Acá en Chile No tiene idea De lo que es un slow it down No tiene idea ¿Te costó trabajo hacerla? ¿Cómo? ¿Te costó trabajo hacerla? No mucho ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho Los slow it down Yo ya he tenido Otras batallas Donde he tirado slow it down Pero Es porque ando pensando mucho De hecho Lo que decíamos Del panico También pensé En hacerlo Slow it down Pero dije No voy a Mejor voy a Hacer uno ¿Por qué? Porque la gente Nos está tan acostumbrado Entonces dije Bueno Vamos a mostrarle La técnica Y si es que Si es que le da igual Bueno Da igual que pase Pero si es que Alguno llega a preguntarme Por DM O en la calle Oye ¿Quieres un slow it down? Se está bueno Para que se nutriran un poco Sentía yo Si Aparte Siento que es una técnica Que si la fuerzas Un poquito Se rompe Se rompe Es difícil Tienes que tener Dos workplaces Con el mismo sentido Para que puedas Sí Es complicado Yo le preguntaba Que si Le costó trabajo Porque yo he hecho Algunos Y la verdad Me ha costado Hacerlos Y los he hecho Más por pinche Egocéntrico De quiero Hacer un slow it down Aquí Quiero hacerlo en el round Sí A mí me pasa diferente Yo creo que Hago el slow it down Pero de repente Siento que sería mejor Ya sin repetir La segunda línea Sino que Automáticamente Descubran el sentido Sí Pero está cabrón Que la entiendan Está cabrón Sí Sí Claro Bueno Igual Dentro de todo Un slow it down En comparación Un esquema Cualquier barra Que hice en esa batalla Obviamente me costó más Porque también Uno le da más vueltas Y tiene que Tener exacto Para que no se vaya Una palabra O algo así No aprendió nada De la paliza Que le metió El cristiano Al ateo Nicola Creyente Era Nicolás Tesla Shoding En la ciudad de Dios Hasta ese pequeño Salta lo malo Como trasero Si busca Históricamente Quienes creyente Hasta Mozar Amadeus Somos Amadeus Nice Bonito Warplay Sí Bueno Y los que nombro Nicolás Tesla Schrodinger Y Pasteur En fax O sea Los tres eran creyentes Así sabidos Y históricos También Que cambiaron La ciencia Incluso Entonces Ahí Lo de Mozar Amadeus Bueno También es creyente Dice mi Pinche productor Que más o menos Que más o menos Dice que él tiene Otros datos Otro dato No mira Si busca el gole Te van a salir De los primeros Ellos tres De hecho Voy a ser Como esos falsos pastores Me fui a los 15 De la casa Crecí entre drogas Y no pude evitar Mis errores Tuve papá Y patrastro Y los dos se fueron Y aunque no puedo Borrar mis rencores Si digo que creo En Dios en público Es para que alguna vez En público Me perdone ¿Ok? Y nadie es perfecto El que te lo diga Está mintiendo Y yo tampoco Estoy contento Con las guerras Que están sucediendo Matar es matar Y como hay israelitas También hay palestinos Muriendo El que te diga Que cree en Dios Pero mata y viola Es el que más Se merece el infierno ¿Ok? Y a ti Te he visto decir Le dio a Chuty Pa' que vean Los grupos Que eres No eres Ni el primer Espectro En Dem Ni el primer Pecador De BDM A ver Es de espectro Y pecador No lo entendí Espectro Un competidor De Dem Y pecador El organizador De BDM Ah ok Ok Me gustó Que utilizo Una contrapostura Al mismo tema Él está proponiendo La temática Algo muy inteligente Desde el perdón De público a Dios Empieza con ese contexto Y está Está chingón Es interesante O sea No me acuerdo Ya lo veremos Con Hawker Cuando nos toque Pero no me acuerdo Si él utiliza Esa temática O sea Si ataca por ahí De la religión Tal 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 Si lo hace Aquí está una defensa Muy buena Si de hecho Lo hace en el tercer round Ok Mira Peco Como Pedro Cuando al soldado La oreja le hiere Porque tengo huevo Pa' asumir Que el que a hierro Mata Hierro Muere Y ahí Se me empieza a quitar El amor al prójimo Y el amor Lo sientes tú Por las mariposas En el estómago Bueno A ver Mariposas Mariposas Allá que es Que es Navajas Ok Lo mismo Vas a creer en Dios Cuando estés postrado crónico Y el doctor diga Tengo noticias para la noche No querrás ver el diagnóstico No mames A la verga Esa estuvo muy verga Yo cuando la vi Creo que es la barra Que más me gustó Se me hace un wordplay Muy ingenioso Limpio Limpio Preciso Y es lo que estábamos Hablando al principio Es de esas barras Que tienes aquí Y dices No mames Como no se me ocurrió Como no se me ocurrió Sí Sí En un lugar En un lugar En un lugar En donde probablemente No todos crean en Dios Ni tampoco me gritan mucho De Dios Entonces tengo que darle un poco El argumento De que también el cristiano No está bien en todo ¿Entiendes? Entonces yo empiezo a decir eso De que tengo defectos De que he tenido errores Rencores Después empiezo a decir Lo de Israel Que también es como Un punto de vista Que es contrario A lo que la iglesia Piensa por decirlo así Y de ahí empiezo Como ya Estamos en esto Te doy el contrapunto Y empiezo a decir Como yo también Soy humano Y yo también peco Entonces le voy diciendo Como yo Yo como Pedro Cuando defiende a Jesús Le corta la oreja al soldado Yo sé que el que a hierro mata A hierro muere Y ahí empiezo Como que se me empieza A quitar el amor al prójimo Y ahí empiezo a pensar eso De que De los agnósticos Que en verdad No sé Pensaba que Si le decían que a la noche Tenía problemas de salud No me iba a querer ver El diagnóstico Entonces pensaba En esas dos cosas Y dije El wordplay es muy limpio Y ahí sacó Otra contraparte Sí De lo que estamos hablando Está abriendo el tema Mientras está Está atacando Y está defendiendo Y está muy verga Ok, ok Otro juego Baby Otro juego Otro juego Eso me gusta Esas cosas me gustan Y para finalizar Si lo trajeron a mi jardín Que le den Ahí quedó en un árbol colgado El puto Judas de la Dem Así se mata un falso profeta Para que lo velen en Belén En el nombre del padre Del hijo Y del espíritu hardcore ¡Wild Pen Run Chubo Fariseo! ¿Ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a decir? Es muy verga Termino brutal ese peor Siento que rapean muy bien ¿No? O sea Siento que rapean Mientras están barreando Siguen rapeando muy bien ¿No? Algo que La neta los mexas Dejamos de hacer un rato Sí Hemos estado dejando de hacer Estructura ABC Uno que otro multiverse Pero al final de cuentas O sea También como El desarrollo de la temática Sí O sea Se aventó todo un round Con No sé si Con temática ¿No? Pero no es aburrido No fue tedioso No fue tedioso O sea Fue un desarrollo chingón O sea Y terminó brutal Te propusiste hacer Todo el round ¿No? O sea Como temático Sí Claro Yo En verdad A mí Para mí El round que más me gusta Obviamente Por lo que les decía Para mí Representa mucho de mí Y también Siento que represento Muchas voces Calladas ¿Entiendes? Sí Porque por ejemplo Públicamente Nadie se ha Me ha hablado mucho De ese round Pero internamente Gente que ni siquiera Me imaginaba Abrió el tema un poco Entonces Para mí También Tiene un trasfondo Aparte de la batalla Que me gusta mucho Porque hay pocos En sí Que van a hacer eso Que se van a parar ahí Hablar de Dios A decir barra Y creo que eso Es lo que más me gustó Siento que igual Hay que tener huevos Para hablar de Dios En un evento de round Sí Porque Te estás arriesgando De primera instancia Lo que decía Morgan El hacer un round tedioso Porque estás Estás haciendo un round Con temática Sí Entonces puede ser repetitivo ¿No? Y lo hablábamos Entonces Creo que Lo manejaste muy bien Te arriesgaste Porque En una de esas Se vuelve aburrido Pierdes al público Y ya no te festejan nada Entonces La neta Corriste tu riesgo Por ahí Yo recuerdo Nada más a Chili Aventándose un round Con temática Bueno Aquí está La La contrapostura Chili Se avienta Un round Contra Blon De fútbol De mundial Y la chingada Muy bien ejecutado Blon se avienta Un round Hablando de Bizarrap Que Dios me Oh wey Es tu culerísimo Sí Igual ahí se nota La diferencia Cierto Que el punto De Chili Fue Ya vamos a hablar Del mundial En Argentina Claro Sí 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 También se mamó ¿No? Para la segurísima Sí No se arriesgó tanto ¿No? No Pues qué pedo Hay que aventarnos El round con B ¿No? Completo ¿No? Sí Para Sí Porque si no Alguien va a perder El nombre Y tiene que ser Lo más legal Como Introducción ¿Cómo fue lo del round Con B Se los dieron? ¿Ustedes lo escogieron? ¿Es el mismo El mismo Sample ¿O cómo? No Libre Libre Podríamos Podemos elegir El beat Que queramos Obviamente Un beat original O tener la licencia Y Y eso Libre La Organización Les puso El catálogo De beats Tú te encargaste De conseguir el beat ¿Cómo fue? Yo me encargué De conseguir el beat Igual por Por mi estilo Quería De hecho Hablé con el SO Y Y por tiempo No pude Pero Pero Me ves encantado Para la otra Ya me tocará Hacer uno Con el SO Que para mi Es una leyenda También En el video Creo que se escucha Muy Muy chingón En vivo Ha de haber sido Algo distinto Lo que tienes Habilidad Me tiraste De la polera Y gracias Diosito Qué creatividad Dale Maxi Así se recupera Una polera De verdad Ok A ver Qué pedo Con eso Yo ya vi La batalla completa Vi lo que hizo Hawker Y fue lo que más Me gustó Sinceramente La puesta en escenas Del Del carnal Se me hace Muy Muy top Ahí Fue cuando Yo entendí Al ver la batalla Que tú ya habías visto O ya sabías Que iba a ser Ese güey Ahí Qué Qué rollo Cómo Cómo lo planeaste Cómo fue Bueno En En la Podría decirte Que en mis últimas Tres batallas Escritas en Chile Me han tirado Muchas así Parecidas De la polera Como de que Gira la polera Y la regresan Entonces ¿Pero por qué? Ah Porque yo En Red Bull Cuando gané Red Bull La primera ronda Fue contra Rodamiento Y yo me saco La polera A decirle Eh Peleamos mano a mano Y él agarra la polera Y me la tira al público Y yo quedo Como desnudo En la tarima O sea No desnudo Pero sin polera Y bueno Le digo al público Que me la devuelve Me la devuelve Y me cae en la mano Y digo que recupero La polera Y explota todo Y eso es como Por lo que me No es por lo que me conocen Porque ya fue Más adelante En mi carrera Pero es uno De los De los hitos Más grandes de mi carrera Como freestyle Y aquí entonces ¿Qué pedo? Le dijiste a un compita Aviéntame Una playera Sí Al elemental Que uno de los Freestylers conocido Igual En mi pana Mi mejor amigo De las batallas Y le dije Hermano Tenga una polera Y de hecho Tenía una polera Y esto se lo voy a contar A ustedes Y tenía un pan Hermano Un pan ¿Por qué? Porque yo En mi locura Pensaba que Porque siempre En las batallas Los cristianos Versus los ateos Los ateos Le dicen al cristiano Dile a tu Dios Que parezca un pan O cosas así Ah Ok Y yo por si acaso Me decía Eso iba a sacar un pan Por si acaso Me voy a llevar Un pan Un rebote Exacto En cualquier momento Saco mi pan No mames ¿Te comiste ese pan? ¿Lo tiraste? No Después El pan De hecho Los chiquillos Me contaron Que fue súper chistoso Porque cuando se fueron Del evento Se lo repartieron Entre todos Así como La última cena Me estás diciendo Que barra base No paga bien Y tiene que compartir Un pan No, no Estuvo ahí Bueno Eso fue una volada De locura Pero lo de la polera Sí salió Menos mal Y menos mal Le cayó en la mano De nuevo Porque si se caía Y no cayó en mi mano Quedaba en vergüenza ¿Te das cuenta Que Joker Pudiera ser Basebolista? Predecible Brother Predecible Vamos Efe Vamos Efe Le mostré Todo mío Ok Buena Buena Justificación Subele Efe Dale, dale, dale Alguien lo dice ¿No? Sí, lo dice O lo dijo Subele, subele Rewind Subele el beat Por favor Eso, probemos el beat Dale, mi gente ¿Quieres a mano arriba Cuando explote, papá? Epale Entra muy verga Ay, golpeen, parley Uh, yeah Yo Out Empezamos desde cero Con un estudio casero Escuchando en la tocata Los jajajaba verdadero Yendo a pata Ganando plata Con los pasajeros Porque diferencia tuya Batallarnos fue primero Uh, que esa peterra Tú no subiste niñao Tú no eres de Night Por U, te falta actitud No arrepientas el beat No tomas bien el beat Es un chiste de MC No es el Psycho Fu Que sabe de rap Tú no subiste niñao Tú no eres de Night No eres de Night Por U, te falta actitud No arrepientas el beat No tomas bien el beat Es un chiste de MC Sucesos demostraron que eres malo hasta en Infinity Sucesos se volaron Le disparo yo que el Liris El titiritero te trajeron pa' que tiritir Lo tengo tambaleando Solo falta darle Finis Viendo comentarios vi que le tienen amor Si eres profeta en tu tierra Estás cometiendo un error Tus groupies que me odian Van a sentir el dolor Pues te mato frente a ellos Pa' que sientan más rencor El underdog Rascando hasta los estadísticos Los que quieren que gane Son tus fanes por lo mínimo Típico muro incógnito Estilo gótico frívolo Y al final no dan cara Siguen los pasos del ídolo Y tu karate Rajo a patadas de karate Hoy Macachep somete tu baile de capoeira Un dato real Vas abajo en el global Todo Israel a de Sanja Le va mal contra Pereira Aú ya lo tengo No Que aú martos negrana Pa'o Porque en estos tres rounds Soy el que pegó Tú así nunca has sonado Por andar atrapado Chile es muy underground Pa' no tener flow Y yo tengo el flow Sin haberlo estudiado Con mi banda criminal Siempre andamos entonados El colmo es que tu viejo música Sea titulado Y el hijo lo decepciona Y le salga desafilado Ey tú Me metí a YouTube A ver SuperSup Y salías perdiendo Con la clica de tu germu No creo que tengas cara Para mencionarme Red Bull Si no negocias con ellos ¿Por qué pierdes con los Nexus? 2018 le ganó Martín Llegó el 2020 Elemental lo hizo sufrir 2021 fui yo Que lo hizo morir Parlay te tiene de hijo Y no lo puedes desmentir ¿Y qué vas a decir? Que cantamos trap y dembo Critica el reggaetón Y también te he visto hacerlo Siempre la llevo al cielo Lo cantaste en un directo Lo nuestro son letras propias En un puto cover de Chencho Corleones Mi manager lo bendijo Eres con quien menos gana Una vez ya me lo dijo Interesado Lo hiciste padrino de tu hijo Quería asegurarse de tener trabajo fijo Yo soy tu padre falso Spiderman Llegó el rap para apuntarte Yo chilling con mi estilo Nunca he querido ser Parker Él por ser la carta falsa Quedó solitario Spiders Y enfoque Esta puesta es a Carioca Tres más cuatro Que solo uno puede con toda tu tropa El rey de Vasco Con la quince a la otra jota Lo dejo bailando Como cuando los jokers invocan Barra base Él solo miente en su frase Menos mal llego a este round Pa' que por fin rapes con base ¿Te acuerdas de Madrid? No pasaste ni una fase ¿Cómo vas para Baraja? Sin confianza Lo que haces Insecto Soy el hardcore en un cuerpo Parezco Lanza Mapuche En uno de Santiago Centro Al que rape en silencio Sin ponerle sentimiento Lo voy a dejar gritando Como una mujer pariendo soberbio Esto es punchline al pecho Llega la escrita Cuando el camino está hecho Los putos ven los frutos Y les quieren sacar provecho Nos regó la semilla Pero hasta cuando cosecho No tienes valor como escritor Si sus mejores escritas Son frente a un computador Ahí no memorizan nada Y no lidias con la presión Yo la Windows se la cierro Y le quemo el procesador Hijo de pu No se aburres tu stand-up Eres la versión de fellow Que se ha dedicado al rap Gánate la DEM que quieras Anda al parque y se viral Que en tu vitrina de premio Nunca estará DEM final Consentido Te regalan callejera Ganas en tu casa No en la plaza verdadera Siempre está él en la familia El multicampeón no era Es la rata que no quiso salir De la madriguera Ya vieron Él critica a los pioneros Por eso no vas a México Por no entender el juego Hace poco fue a Bolivia Y hasta allá gané primero Él lo hizo con locales Yo lo hice con extranjeros Tú rapero Rapero es el estigma Y no hablo del mexicano Pero en México lo chingan En este restaurante Ya tengo la carta lista Y es Pedro, Juan y Diego Me sirvieron la vikinga Te dicen valiente Si esconden los ataques Pa' no decirlo de frente Nicolás será su chapa Cámbiasela para siempre Yo soy Aldo Hasta mi nombre Tiene más de rap que este Que sabe de rap Tú no subiste ni a Tú no eres del nalbo Te falta actitud No arrepientas el Pito, toma bien el Mi que es un chiste Dem si no es el salco Esto es rap verdadero Contra un sobrevalorado Eres bueno en la plaza Pero malo en la tarima Y perra, mira dónde estamos Walpen Parley Dale, dale Un aplauso cabrón La verdad ¿Te acordáis de esta? ¡Güey! Odesta Odesta Entiéndelo Siempre serás eterno Hijo de ¡Malé! Y escuchen ahora Su ídolo Así como corte No sé Estoy rapeando Y me interrumpes Así como diciendo algo Y como que te la respondo Por decirlo así ¿Qué es eso hijo de puta? No le mientas a la gente ¡Roundtree! ¡El broma cispá! ¡Que amate a Nicolás! Muestra todos los audios hermano ¡Dale gente! Muestra todos los audios ¡El ruido para Dios! Estoy hablando Y estoy hablando No pues Tenemos que ser justos Y ver el Y traer A Hawker Pero híjole Complicado Complicado porque Creo que solito Se da un tiro en el pie ¿No? El hecho de Mostrar sus rounds Lo que decíamos al principio Sí güey Desde ahí ya se inclina la balanza O sea la neta No es lo mismo Si está chido A veces Como querer hacer show Pero No cuando ya muestras todo No y aparte Estás apostando Tu AK O sea No mames Yo te apuesto 5 pesos Y te voy a querer rajar Sí güey Pero Exacto Bueno para mí fue muy raro Primera vez que me pasa Eso en una batalla Y sentía que tenía que ponerlo Así o así O sea Así o así Sí Sí Pues sí lo utilizamos Se puso de pecho Se puso de pechito Yo la neta No sé Yo Yo sí siento que soy más Malvado ¿No? O sea Yo le diría al Al Joker En el caso hipotético De que algún día Batalláramos ¿No? Le muestro mi round Pero le muestro un round fake No hablando bien Ajá No hablando bien de él Ajá No hablando bien de él ¿No? O sea Yo sí dudaría güey No sé si Batallo contra Morgan Y Morgan me enseña su round Dudaría un chingo Sí De nada Este puto Este güey no va a decir Sí Este güey algo Me quiere meter en la mente Me está poniendo un 4 Sí Bueno en verdad A mí no me mostró los rounds Como tal O sea yo no sabía Qué venía Con qué venía él Pero Sí me pidió permiso Para hablarme de un tema En el que yo ya estaba Pensando de tirarle Entonces como lo mismo Y yo siento que En donde si él Se Como que se pega el disparo Es decir Yo te Si te mostré Todos mis rounds Yo todos mis rounds Sí es que Eso siento que es como peor Como excusa ¿No? Dice Te enseñé mis rounds ¿Cómo no me vas a ganar Si te enseñé mis rounds? ¿Cómo no me vas a ganar? ¿Cómo no me vas a ganar? ¿Cómo no me vas a ganar? Gracias.